Y me hace, acepto todas las cosas que me gustan de los demás, por ejemplo, me encantan las mujeres chichonas, ay no mamen, chichonas grandotas, de esas que están acostadas boca arriba y la chichi le cae en una axila, ay no mamen, le das un beso y dices, rexona, no te abandona. Acepto las cosas que no me gustan de mí, vea, yo acepto, yo tengo una condición, yo soy hipocondriaco, diagnosticado hipocondriaco, exagero las enfermedades, no le creo al médico, le creo a Google. Han puesto sus síntomas en Google, toda cáncer. El otro día pisé un lego de mi hija, nada más un lego, me salió un morete, publiqué en Google, acabo de pisar el lego de mi hija, me salió un morete, me apareció cáncer de lego, no mamen. Difícil, no le creo, no le creo a nadie, le creo a mis amigos y mis amigos son los peores consejeros del mundo. Hay uno que se llama Lucas, le decimos así, es una mala persona, pero yo le busco consejos. Mira, es ese tipo de personas que tú abres tu corazón, desnudas tu alma, estás muy, muy vulnerable, le dices, parce, no sé qué hacer. Y la única respuesta que te dice es, no, pues está cabrón. Siempre, no, pues está cabrón, no, pues para todos, no, pues está cabrón. Yo le dije a mi esposa, amor, tengo problemas, necesito ayuda. Me sacó cita con el psicólogo, le dije, ok, pásame la ubicación. Y me dijo, no, yo te indico, qué pedo con las mujeres, cómo indican. Sí, no, llegó y me dijo, a ver, ubícate, calzada San Pedro, como yendo para Miravalle, no, hay un oxo, porque siempre hay un pinche oxo. Me dijo, vas derecho, 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 derecho. ¿Has visto que hay una desviación a mano derecha para agarrar para morones prieto? Ajá, ok, por ahí, ajá, no te vas, sigues derecho, va. Y el que va a terapia soy yo. Terminé la terapia, me sentí aliviado, feliz, contento. Llegué a la casa, mi esposa no estaba, mi esposa había ido a trabajar, mi hija estaba con su nana. Así le decimos a mi suegra, a la nana, por Dios. Me la cuida gratis, no mames. Pasamos el día hermoso, mi esposa llegó de trabajar, ella trabaja en el área de la construcción. Aventó la puerta, la azotó fuerte. Yo bajé corriendo los cinco pisos de mi casa. Uy, la voz del resentido. ¿Quiere identificar a alguien resentido y envidioso? Dígale que ha hecho algo o va a hacer algo. Le hace... Dígale, dígale, por chingar, dígale. ¿Sabe qué? Ahora en diciembre me voy a ir de vacaciones a Europa. Entre los hombres, dígale al compadre, compadre. Anoche me aventé cinco palos. Trabajaba mucho por mi casa, bajé. Me encontré a mi esposa, me encontré a mi esposa sentada, llorando. Había tenido un mal día, todos hemos tenido días malos, ¿no? Días que nada nos sale. Yo le dije, yo sé que las personas se tienen que desahogar. Yo le dije, amor, ¿qué te pasó? Me dijo, tuve un día horrible, Julián. Iba en la reunión con el ingeniero, estábamos ahí, regué el café sobre los planes, hice un desmadre, luego iba caminando, me rompió el tacón y para terminarla de chingar, me acaba de bajar la regla, no sé qué hacer. Yo la abracé y le dije al oído, no, pues está cabrón. Yo la abracé y le dije al oído, no, pues está cabrón. Yo la abracé y le dije al oído, no, pues está cabrón. Gracias por ver el video